¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a hablar de dos personajes importantes para Santa Cruz, como son todos nuestros personajes que traemos hasta sus hogares a través de Un Minuto en la Historia Cruceña. Hoy vamos a hablar de Celedonio Ávila Ávila y Domingo Ávila, dos personajes fundamentales, dos personajes importantes, actividades que han hecho grandes a este país. Conozcámoslo. Celedonio Ávila Ávila, militar y político, prefecto de Santa Cruz. Se dedicó a la milicia desde sus 16 años participando en Yanacucha, Sukawaya y Yuncay. De un golpe militar a favor de Santa Cruz en 1841 y en la victoria de Ingabi en 1848. Se sublevó con el regimiento Coraceros al Grito de Viva Belso. En 1849 organizó el batallón Chichas de Tupisa y fue destinado a Tarija como prefecto. Elegido senador por mayoría en 1950. Fundó el Colegio de San Luis Gonzaga en 1854 en Tarija y fue candidato para la presidencia de la República en 1955. Nombrado jefe superior militar de los departamentos del sur en 1857. Fue prefecto de Santa Cruz de 1858 a 1859. Posteriormente de Potosí y a los pocos días de Chuquisaca. Ministro de Guerra nombrado el 20 de junio de 1861. Se encargó de la jefatura superior militar de los departamentos del sur en 1864. Bajo la presidencia de Melgarejo se asiló en la Argentina pudiendo regresar al país en 1867. Gracias al pedido de su sobrino Bernardo Trigo, entonces prefecto de Tarija. En 1871 fue inspector general del ejército y nuevamente prefecto de Chuquisaca. Retirándose y regresando a Tarija en 1872. En Santa Cruz de la Sierra se casó con una señora Antel. Domingo Ávila, uno de los líderes de la Revolución de los Domingos. Iniciada en Santa Cruz de la Sierra el domingo 2 de enero de 1891. Que intentó establecer un gobierno federal en el país. Le acompañó su colega Domingo Ardalla. Al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus.